Bueno, precisamente la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax recomendó a las autoridades de salud completar el esquema recomendado de vacunación contra COVID-19 en lo que se esperan los lineamientos basados en estudios científicos y aprobados por los organismos rectores del tema que respaldan la aplicación de una tercera dosis. En un comunicado, la entidad destacó que es una prioridad lograr que toda la población dominicana y extranjera residente en el país complete lo antes posible el esquema recomendado inicialmente de dos dosis.